¡Ey! ¿Qué? ¡Pastorario! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el City Y vamos a continuar, sí, lo vamos a llamar así, Modo Carrera con el City Es más corto, ¿vale? Que Modo Carrera, miembros con el Manchester City, la verdad En fin, tuvimos el episodio, el primer episodio de la semana pasada, os gustó muchísimo Y hoy vamos a continuar con este mercado de fichajes a tope Y lo primero de todo es que Alex Tellez Alex Tellez ya lo tengo en el Bayern de Múnich Se me había olvidado por completo, la verdad Yo busqué aquí en la lista de jugadores, claro, yo busqué en la lista Alex Tellez Buscando a Alex Tellez, pues no me apareció Pero en cambio, si busco a Punto Tellez, que es como realmente aparece en el juego Pues sí, lo tengo en Modo Carrera Totamundos con el Bayern de Múnich Así que he buscado otras opciones para el lateral izquierdo Y la verdad es que tengo tres opciones muy interesantes La primera de ellas es David Álava No lo tengo en ninguna serie, Álava Es curioso, pero no tengo a Álava en ninguna serie Y no recuerdo haberlo tenido en ninguna serie este año Estamos en el Bayern, pero en el Bayern Cuando llegué al Bayern ya Álava no estaba Así que es una de las opciones Otra de las opciones que tenemos para ese lateral izquierdo Es Andrew Robertson, ¿vale? Lateral de la Premier Lateral con 83 de media y 88 de potencial Muy interesante Álava tiene 84 de media y tiene 86 de potencial, ¿vale? Álava tiene 2 puntos menos de potencial que Robertson Ojo a eso Y por último tenemos a Filipe Luis Que de los 3 es el que tiene más media También es el mayor de los 3 Pero acaba contrato Acaba contrato y eso hace que Filipe Luis Pueda ser un jugador muy barato Entonces vamos a tener aquí las 3 opciones Vamos a negociar las 3 Y bueno, pues en función de lo que me cueste cada uno Pues decidiré Fichar a uno u otro Filipe Luis, inconveniente 32 años Va a bajar durante la temporada Pero me parece un buen lateral Y me parece un lateral que podría venir muy barato También es una realidad Que no nos hace falta tampoco No tenemos necesidad de gastar poco Podemos gastar bastante Somos el Manchester City, ¿vale? Pero bueno, vamos a negociar por los 3 Y ya está Y Alex Tellez, pues lo siento mucho Pero... No voy a negociar Simplemente esperaremos a que se rompa esa negociación Vamos con Álava, ¿vale? Vamos con Álava, pues... Porque es el primero que he metido en lista Si tuviese que decidirme por uno Seguramente me decidiría por Robertson Porque es el que menos media tiene Pero es el que más potencial tiene A la larga es un jugador Que nos va a venir mejor que Álava y que Filipe Luis Y en función del presupuesto que tengamos Pues igual Filipe Luis es el que más nos conviene Por ser más barato Hay que ir viéndolo, ¿vale? 30 millones ofrecemos por Álava Vale, ni de coña El Bayern es un equipo al que le gusta pedir, ¿eh? El Bayern es un equipo al que le gusta pedir Le gusta pedir al Bayern de Múnich, ¿vale? Yo por 50 millones no voy a fichar a Álava Pero es que ni de coña Ni de coña porque es que... No, no, es que... Ni de coña 36.800 se lo va a pensar, vale Que se lo piense Vamos con el siguiente Vamos con Robertson No voy ni a guardar la partida Porque como se lo va a pensar Tampoco me he llegado a una cantidad fija Pues realmente me da un poco igual Robertson tiene 29 de valor Problema Juegan en Liverpool Liverpool es rival del sitio, evidentemente Y... Y nos lo deja barato Pensaba yo que iba a salir mucho más caro Pues oye, pues es barato Pues es barato Sí, es barato He ofrecido antes 32, creo Vamos a ofrecer 33.600, por ejemplo Es barato Pero... Tremendamente barato 29 de valor 33.600 Nos lo vende Jürgen Klopp Parece que no le gusta a Robertson, tío Parece que no le gusta a Robertson Y nos lo quieren regalar, tío Es prácticamente regalado Es prácticamente regalado Robertson, eh Tenía alguna duda Porque Felipe puede ser muy barato Pero es que Robertson Quien nos lo acaba de dejar en 33 Jürgen Klopp Pero, pero, pero ¿Qué te ha pasado, Klopp? ¿Qué te ha pasado? O sea, hay dos guardiolas Y te llevas bien conmigo Entiendo, ¿no? ¿Quieres tener una buena relación conmigo? No lo sé Pero nos ha dejado muy barato A Robertson Vamos a negociar igualmente Por Felipe Luis A ver cuánto costaría Porque otra opción Es fichar a los dos Otra opción es Fichar A Felipe Luis Y fichar a Robertson Mantener a Robertson como suplente Vale, hay que fichar un lateral suplente Pues podríamos mantener a Robertson como suplente Hasta que superen media a Felipe Luis Cosa que Yo creo que ocurriría dentro de esta misma temporada Y no sería ninguna tontería fichar a ambos jugadores, eh Pero para nada Voy a ofrecer 18 Eh, vienen los dos, eh Vienen los dos Vienen los dos, tío ¿Estáis viendo los precios? ¿Estáis viendo los precios? Vienen los dos, tío Madre mía Soy el maestro negociador, eh De verdad, tío No vais a encontrar a nadie que negocie igual que yo Es imposible, tío Es imposible Robertson y Felipe Luis 33,600 Y 18,200 En total Eh, un poco más de 50 millones por dos laterales Que vienen a ser el presente Y claramente Y claramente el futuro Vale, pues vienen los dos Vienen los dos Eh, saldrá Mendy Y Zinchenko Pues en principio saldrá cedido Cedido e incluso traspasado Porque tiene ya 21 años Sí, es posible que lo venda Vale, pues con esto Eh, cerramos el tema Fichajes De momento Eh, bueno Cerramos La Cerramos los presupuestos Ahora Vamos a sacar a calculadora Calculadora en mano, ¿vale? Para, eh Ver si todo esto es posible Yo creo que sí Porque era posible realmente Antes con Con Tellez Y Robertson va a ser más barato que Tellez Vale, tenemos 18,200 de Felipe Luis Tenemos 33,600 De Robertson Tenemos 73,800 De Sergio Busquets ¿Me habéis dicho Isco? Isco es una opción bastante interesante Pero la cosa es que tenemos a Silva Y tenemos a De Bruyne No puedo fichar a Isco también Sería un centro de campo demasiado ofensivo ¿A quién pongo yo de medio centro defensivo? Ahí Es una locura ¿Pizá para cuando Silva baje de media Fichar a Isco? Ahí sí Ahí sí Y eso puede ser que sea la siguiente temporada Bueno Eh, sigo aquí sumando con 40 Eh Pickford Y sumamos por último los 59,800 Que nos costaría Fichar a Marquinhos Hacen un total de 225 millones En fichajes Tenemos 248 Así que es verdad que los 248 Al final con las negociaciones y tal Con los sueldos Las primas Y todo eso Yo creo que va a llegar ¿Vale? Yo creo que va a llegar Eh Pero vamos a negociar todo A ver Es que No sé qué operaciones hemos empezado antes Eso es importante de saber ¿Podemos saberlo por esto? Vale, sí Podemos saberlo por esto Estas están negociadas el día 3 Está el día 2 Día 1 Día 3 Vale Día 2 Diría que es la primera Aunque también os digo que Pickford no es una prioridad Así que vamos a por Marquinhos Pickford no es una prioridad Podríamos ir a por Budland No es lo mismo Budland es bastante peor Tiene 3 puntos menos de media Y 3 puntos menos de potencial Pero es un jugador que podría servir ¿Vale? Budland es un jugador que podría servir En cambio Marquinhos me parece un fichaje clave Me parece un fichaje necesario Así que lo vamos a traer a Marquinhos Marquinhos que viene por un poco menos de 60 millones Vamos a meterle una cláusula de 140 millones por ejemplo Me va a poner menos Sí, vale Bien Sí, me va a poner menos Pero bueno El tema de poner cláusula sirve para tener que pagarle menos Quería ponerle 120 Solo los 900.000 se han colado Igualmente No nos vamos aquí a rayar Y vamos a aceptar este sueldo Que no es mucho más De lo que cobra el Paris Saint Germain En el Paris Saint Germain Marquinhos Es el primer fichaje de esta temporada ¿Vale? Ahí está Marquinhos Primer fichaje para nuestro Manchester City 42 de valor y 190 de cláusula ¿Vale? La cláusula es excesiva Pero era el objetivo El objetivo era poner una cláusula Que nadie fuese a pagar Vale Tellez no lo vamos a fichar Pickford no es una prioridad Así que nos vamos a ir a por Sergio Busquets Fichaje clave Me parece un fichaje clave para el centro de campo Me parece un fichaje que encaja muy bien En el Manchester City Como Guardiola Y es una realidad Que Isco también encaja Messi también encaja Pero claro Messi se va de presupuesto Y el tema de Isco Es más por Por acumulación de jugadores Tenemos demasiados Mediocentros ofensivos No puedo fichar también a Isco Sinceramente Es que Hablo de Silva y de Broguin Pero es que Bernardo Silva puede jugar De mediocentro ofensivo también También tenemos a Foden Que es un jugador joven Que va a tener un recorrido Dentro del equipo Entonces creo que es necesario Hacer esto Busquets Cláusula de 150 A ver si cuela Y si no lo que me ponga En el 132 Ni lo voy a negociar Lo podemos aceptar Y ya está Nadie va a pagar esa cláusula Cláusula está simplemente ahí Pues Por si acaso Tendría que haber guardado Tendría que haber guardado Voy a ofrecerle 300 Vale Aceptado Menos mal Podría haberle puesto menos Seguramente Pero Me la he jugado Tío He ido rápido Y casi la ligo Sergio Busquets Nuevo fichaje Para el equipo Vale Sergio Busquets Me parece un fichaje Bastante bueno Me parece un jugador Bastante bueno Me parece un jugador Que no hemos tenido nunca Este año No hemos tenido nunca Y no sé si alguna vez He tenido yo a Busquets En modo carrera La verdad Si supongo que Supongo que en el modo carrera Que hice con el Barça En FIFA 16 Supongo Pero aquí Pero más allá de eso Creo que Que nunca lo habíamos tenido Vale Pues con ese fichaje El siguiente va a ser De Filipe Luis Porque ahora mismo El titular sería Filipe Luis Vale Ahora mismo Si el presupuesto No nos lo tiene Se para más Vale Pongámonos en el caso De que el presupuesto No nos da para más El fichaje sería Filipe Luis Y Mendy se quedaría Como suplente Vale Vamos a traer a Filipe Luis Al que solo le queda Un año de contrato Ya habéis visto Que nos sale tirado 18 millones 18 millones Filipe Luis Que tiene 85 de media Es un pedazo de fichaje Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tema cláusula Vamos a probar Una cláusula De 50 millones Por ejemplo A este no le vamos a poner 100 millones de cláusulas De hecho Un poco menos De 40 millones De cláusulas Me parece bien Quiere cobrar un poco más De lo que cobra En Atlético de Madrid Me parece Normal Y con Filipe Luis Cerramos el tercer fichaje Aquí tenemos a Filipe Luis Tenemos aquí a Sergio Busquets Y aquí tenemos a Martíños Presupuesto Antes de continuar Quiero ver presupuesto Tenemos 71 millones Vale Con 71 millones Debe darnos Para fichar a Pickford Y a Robertson O no O no Claro Es que es lo que decía Al final las primas De contrato El tema del presupuesto Salarial No nos da No nos da Nos falta Muy muy poco Nos falta muy muy poco Pero no nos da No nos da Si tuviese que cerrar A alguien Ahora mismo Sería Robertson Seguramente Bueno Sería Sí sí Sería Robertson Voy a cerrar a Robertson Y a Pickford Lo vamos a dejar esperando Así que es verdad Que la negociación De Pickford La hemos empezado antes Y por tanto En caso de que No podamos pagarla Se va a romper antes Pero creo que Creo que Robertson Es un mejor fichaje Es más barato Pickford Tiene 25 de valor Y nos cuesta 40 Robertson Tiene 29 Y nos cuesta 33 Robertson Es un jugador Que hay que fichar Sí o sí Vamos a meterle 80 millones De cláusula Sí Mira Acepta 80 millones Vale Perfecto Sueldo Voy a poner 100.000 Porque tampoco sé Cuándo ponerte Vale Aceptado Menos mal Porque no había guardado Pues Robertson Es el cuarto fichaje Y el quinto Y último Va a ser el de Pickford Pero no lo vamos a hacer todavía Bueno Voy a guardar Y a probar Si puedo hacerlo Vamos a probar Pero yo creo que no nos llega A ver A ver Ni siquiera voy a probar Voy a ajustarlo aquí A ver si tengo 40 Tengo 40 Pero mirad lo que nos queda No, no No me llega No puedo fichar A Pickford Vale No puedo ficharlo todavía Tened en cuenta Acabamos de hacer 4 fichajes Y tienen que salir Bastantes jugadores Vamos a hacer Nuestro nuevo 11 Nuestro nuevo 11 Con Filipe Luis Como lateral izquierdo Con Sergio Busquets Como medio centro defensivo Con Marquinhos Como defensa central Y con Robertson Que viene como suplente Robertson viene como suplente Vale pues Todo listo Todo listo Todo preparado Para vender Otomendi Lo primero Vender Otomendi Es clave Vamos a ir poniendo Transferibles Aquí a los jugadores Vale Transferibles Cedibles Y todo eso Fernandinho En principio Transferible Vale Fernandinho va Va a salir O al menos es el objetivo Que salga Vamos a ver Vamos a ver Company está transferible No lo voy a poner Puede ser que se quede Si podría quedarse Pero Hemos fichado a Marquinhos Ahora mismo Los defensas Los defensas que se van a mantener seguros Son Laporte Marquinhos Y Stone Si yo ficharía un cuarto central Pero Vamos a intentar sacar a Company O al otro Mendy transferible Fernandinho también Danilo está transferible Aunque bueno Esto ya Hay que esperar un poco más Otomendi sí que está transferible Cinchenco cedible No Mira con 21 años Lo voy a vender Vale Con 21 años Yo creo que ya es momento De venderlo Y después ¿Qué más? Vale Pues no hay mucho más que ver Creo que no hay mucho más que ver Y el resto está ya Todos Marcados Con lo que sea Acedible o transferible Vale Pues no nos queda Otra que avanzar No nos queda Otra que avanzar Sería importante Ganar el torneo este De pretemporada Para conseguir presupuesto Para poder fichar a Pickford Y vamos a verlo El PSG que se quiere llevar a Tellez Lleváoslo Lleváoslo Pickford Nos quiere dar ahí Un poco de problema Salva 48 Al final no ha sido tan caro Álava Pero Pero tarde Tarde Porque Robert Chon Nos ha salido tirado Es que Robert Chon Ha salido tirado Vale Nos enfrentamos A Los Ángeles FC ¿Qué calendario tenemos? Tenemos contra Los Ángeles En casa Contra el Barça Fuera Y contra el Madrid En casa Vale Pues titulares Suplentes titulares Va a ser la combinación Para meternos En la siguiente ronda Sí Yo creo que sí Vamos A la siguiente ronda Nos metemos seguro Porque además Los equipos No suelen ir Con jugadores titulares Marca Silva Bernardo Marca Silva Bernardo Marca de Bruin El segundo Vale Marca Silva Bernardo Otra vez El tercero Pero es que cada vez Que marque Silva Hay que fijarse Ahí a la izquierda Si ha marcado Bernardo O ha marcado David Bueno Busquets ha hecho El cuarto Agüero el quinto Y 5-0 Que se lleva A Los Ángeles Busquets Que debuta con gol Pues Busquets No es un jugador Que tenga gol Pero Oye Si lo marca Por nosotros Perfecto Interés por Telles Que sí Que sí Que muy bien Pero es que no Que no puedo fichar a Telles Como tampoco puedo fichar A A Pickford No De hecho a Telles Ahora mismo No tenemos ningún interés Ahora mismo Por Telles El interés Es nulo Tenemos al Barça Un mensaje Informe sobre Alexander Arnold Y oferta de cesión Por Eric García Vale Esto lo vamos a aceptar Y esto no sé lo que es Ah vale Eso creo que se me fue A mi la cabeza Y pedí 150 millones Por Sterling Puede ser Realmente si vendemos Por 150 millones A Sterling Realmente nos quedaríamos Todo ese dinero Porque el sustituto De Sterling Sería Sané Que ahora mismo Lo tenemos para salir Y habría que fichar Sí habría que fichar Un extremo suplente Pero No me vais a comparar Fichar un extremo suplente Con un extremo titular La diferencia de precios Brutal Fin de la negociación Con este 83 millones Por Bernardo Silva Le voy a pedir 200 millones Oye Es el Barça Si pagó 160 Por Coutinho 180 Venga Entre 150 150 y 180 millones A ver si hay huevos Y Fernandinho Que quieren pagar Bastante poco por él Claro Es que hay que tener en cuenta Que tiene 33 años Dentro de lo que cabe Es normal Que no quieran pagar tanto Vamos a pedir 32 Y de mínimo 25 y medio Venga No voy a pedir Tampoco mucho Porque es que Tampoco se puede pedir mucho Me está Me está Molestando Que no vendamos jugadores Porque al final Lo de Pickford Se va a liar Al final Lo de Pickford Se va a liar Vamos contra el Barça También sigo esperando La oferta de cesión Por Sané Oye Si no llega la oferta De cesión por Sané Ya lo dije Sané se queda Y se queda Y se quedaría Como suplente Yo no puedo hacer nada Si no consigo acceder A un jugador Bueno Si no recibo ofertas Para acceder A un jugador A ver que habló De Jesús El Barça está con un equipo Bastante titular Suárez Coutinho Malcom Vidal Rakitic Busquets Entiendo que el Busquets Que está jugando en el Barça Es Oriol Busquets ¿No se llama? Parece coña tío Estás jugando a Busquets Me parece Es el Oriol Busquets ¿No? Creo que se llama Sí Joder tío Es que además juega En la misma posición Que Busquets Y es justo después De que Busquets Se haya venido a mi equipo Y creo que además Tiene el mismo número O parecido Es 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 Toda una coincidencia ¿Qué número tiene Busquets? Tiene uno de estos números El 30 y pico Es que es justo el 35 tío Es que Menuda casualidad Joder Increíble Carrera internacional Fin de la negociación Vale Esto se veía venir Habrá que negociar otra vez Con el Everton Si queremos a este El Barça no va a pagar 150 millones Por Bernardo Silva Bueno No los pagues Ya ves tú Y con la victoria de antes Nos quedamos a A nada Bueno Estamos ya clasificados Para la siguiente ronda Y nos enfrentamos a Madrid En la última jornada Si ganamos Seremos primeros Muric Que sube de media Y nosotros Que nos vamos contra el Madrid Es el último partido Ganar el torneo Va a venir bien Para conseguir presupuesto Para fichar A Pickford Oferta por Jesús Mira con otros jugadores Con los extremos Con Sterling Con Bernardo Pedía cantidades Imposibles Pero con Gabriel Jesús No Porque no tenemos realmente Un delantero ahí Que lo sustituya El Bayern No va a pagar por Sterling Me lo imaginaba Y se ha interrumpido La negociación con Alaba También me lo imaginaba Porque no tenía ningún interés Tú quién eres Te tengo que ceder Está transferible No, está cedible Vale, pues si está cedible Vamos a aceptar Y que se vaya Puedo hacer una petición Hazla si quieres Ya no hago el bug De la cesión Porque en principio Con la última actualización Está arreglado Vamos a confiar En que así sea Vale Vamos a esperar Hay dos jugadores Ahora mismo Con ofertas de cesión Aceptadas Habrá que ver Si salen o no Vamos contra el Madrid Y marca Sterling Bueno Sterling Después de que el Bayern No te quiera Pues Marca goles aquí Pues me parece bien Marca Fidalgo Para el Madrid Este jugador Es el Castilla De hecho hay bastante Del Castilla ahí Está Cristó Feuillacier Seovane Fidalgo García Javi Sánchez Lucas Zidane Muchos jugadores Del Castilla ahí Y casi nos empata El Madrid Y nosotros Estábamos con todo Ojo Ojo al Madrid Ojo al Madrid 2 a 1 Ganamos Y nos colocamos Primeros Estamos en semifinales Y nos ha tocado El Paris Saint Germain Eric García Cedido Vale De momento Parece que funciona bien Muric Oferta de cesión Voy a aceptar Vale Es el tercer portero Pero mira Con 65 de media Mejor que se vaya cedido Y aquí Fernandinho Voy a guardar Y vamos a intentar sacar un poco más Vale Porque yo creo que esto Esto de sacar un poco más Es algo que se puede hacer siempre Y realmente No lo aprovechamos Como deberíamos Vamos a guardar Vamos a negociar Y si está en 28 Pues yo creo que puede acabar En 30 incluso Vamos a intentarlo Igual después no Igual después se queda como está Pero Por intentar llegar a 30 No vamos a perder Absolutamente nada Bueno un poco de tiempo Un poco de tiempo Pero no demasiado 28 700 Vamos a dejarlo en 30 Vale Tampoco voy a pedir mucho más 30 Oye pues mira Pues eso es 1.300.000 Que sacamos tío Nos puede parecer una tontería Pero es 1.300.000 Que estamos ganando Y ahora mismo 1.300.000 Puede marcar la diferencia Entre que nos dé Para fichar a Pickford Y que no Vale bien Seguimos esperando A vender jugadores No Bueno Parece que vamos a vender A Fernandinho Pero claro Hay que vender a Fernandinho Hay que vender a Company Hay que vender a Otamendi A Zinchenko Delft también está Transferible San Efe Dible Hay algunos jugadores De estos De 60 de media Transferibles Como Grinshaw Hay Hay cosas Hay cosas para vender Hay cosas para vender Y no hay ofertas Por favor Traedme ofertas También hay que decir Que tenemos Muchos jugadores Cedidos Demasiados Y de los que hay cedidos Sirven Pocos Pocos Por no decir Ninguno De los que hay cedidos Ahora mismo Que son 12 jugadores Sirven pocos O ninguno Pero tampoco Voy a gastar Medio hora Dinero En recuperar A estos jugadores Para que después No me llegue Ninguna oferta Para venderlos Así que habrá que esperar Y la próxima temporada Pues venderemos A la mayoría De ellos O al menos Los pondremos Transferibles Ya venderlos Depende del juego Empezamos ganando Al PSG El Madrid Empieza ganando La Juve Nos vamos a encontrar Otra vez contra el Madrid Tío Bueno Por mi no hay problema Mientras ganemos nosotros Me da igual Marca Agüero Segundo Después de la expulsión De Kerrer Neymar Que marca Para el PSG Y ganamos Al PSG 2 a 1 En la semifinal La Juve Gana al Madrid Y tendremos una final En el Manchester City Juve Menudo torneo También os digo Menudo Menudo torneo Nos toca afuera La final Maravilloso Increíble No en serio Increíble A ver Teníamos a Eric García Creo entrenando A ver A ver A ver Es que estoy un poco perdido Disculpadme un segundo Pero es que estoy perdido Es que hay mucha mierda Tío En serio Hay mucha mierda Vamos a entrenar A Sadler Vamos a entrenar A Sadler Sé que tengo Un entrenamiento puesto A este jugador Pero le voy a poner Dos Porque es que tampoco Hay más jugadores Ah Que también te digo Podría haber puesto A Foden En vez de a Sadler Sadler Ya es tarde Tenemos cuatro mensajes Rola de prensa Me da igual Este cedido Y otro cedido Vale tío No están rechazando Me encanta Me encanta Que no rechacéis Me encanta Que os vayáis Gracias Sea Sports Por arreglar esto Habéis tardado Habéis tardado Lo vuestro Pero por fin Han arreglado esto Fernandinho vendido 30 millones 27 Que nos llevamos Bien Bien Ahora si podemos Fichar a Pickford Y es lo primero Y es lo primero Que vamos a hacer Igual Hasta nos conviene Porque ahora puede Que lo saquemos Más barato Quién sabe 40 millones Nos había costado Antes Vamos a ver Si ahora Podemos bajar De esos 40 Y después De Pickford Pues habrá que Empezar a pensar En los suplentes Los suplentes Que son estos Valverde Alexander Arnold Mendy Bueno Mendy ya no Porque hemos traído A Robertson Y a Felipe Luis De hecho lo voy a quitar Pero Valverde Alexander Arnold Hermoso Y Pepe Pueden ser jugadores Bastante interesantes Alaba también Lo voy a quitar Y Messi también Y Telles Realmente solo nos interesan Estos 5 Ahora mismo Vamos a por Pickford Y vamos a inventar Que sea por menos De 40 ¿Lo podremos conseguir? Pues no lo sé No lo sé Pero tiene pinta De complicada La negociación Estaba pensando En meterle a Bravo ¿Qué valor tiene Bravo? Voy a meter a Bravo Vale Vamos a ofrecer Bravo y 32 millones No puedo pagar Bravo y 45 Cuando antes Sin Bravo Me costaba 40 ¿Vale? El juego Esas cosas Las tienes que entender Vamos a ofrecer 40 Eh 32 Perdón Me pide más Pero vamos a ver Que no me puedes pedir más Que me tienes que pedir menos El juego no está entendiendo Cómo funciona esto 34 200 Vamos a ver Si antes te pagaba 40 No sé si tenía una cláusula De futuro traspaso La verdad No me acuerdo Pero si antes te pagaba 40 Ahora No te puedo pagar 46 Y encima un jugador Vale 36 36 Hemos bajado Los 40 Y nos quitamos a Bravo Porque yo no sé si vamos a recibir una oferta Por un jugador de 35 años La verdad Creo que lo que hemos hecho bien Es meter a Bravo en la operación Y al final nos sale más barato Nos sale un poco más barato Antes era 40 Si además antes era 40 Con una cláusula Bajamos todavía Bajamos todavía más realmente Porque no eran 40 Eran 40 Más un plus Ahora son 36 800 Y nos quitamos en medio a Bravo Que no nos sirve de nada Y que es un jugador Que no íbamos a vender Seguramente Seguramente No íbamos a vender a Bravo Porque tiene 35 años Y a saber A saber que íbamos a encontrar por él Vale Pickford Creo que he guardado partida Espero que sí Acepta rol de rotación Cosa que me gusta Porque así no se pone pesado 5 años de contrato Sería lo ideal Es un jugador joven Bien Cláusula Vamos a meterle una cláusula De 90 millones Por ejemplo 65 Joder Me he equivocado Me he equivocado Quería ponerle más Bueno da igual 65 de cláusula Me parece poco Vale realmente no está mal Da igual Pickford fichado Ya está Vale Pickford fichado Segundo portero Lo tenemos ya en plantilla Vale Fichaje importante Fichaje importante este de Pickford Vamos a poner a Pickford por aquí De hecho vamos a poner a Robertson Ya son dos fichajes suplentes ¿Y cuántos fichajes suplentes nos quedarían? Pues nos quedaría el de Delft Pero para ello hay que vender a Delft Nos quedaría un central Pero para ello hay que vender a Otamendi Un lateral Hay que vender a Danilo Y un extremo Hay que ceder En este caso Al Eroizane Tenemos 30 millones para fichajes Así que estamos bien Los fichajes que traeríamos Sería para quitar jugadores mayores Caso de Otamendi Caso de Delft Caso de Danilo Bueno Danilo no es mayor Pero no es bueno tampoco Y sería para traer jugadores jóvenes El tema de los jugadores jóvenes Bueno lo tenemos ahí en el centro de traspaso Si algún equipo se interesa El juego nos va a avisar Pero me interesan estos cuatro tío Me molan No sé Me molan tío Creo que pueden ser cuatro fichajes Muy interesantes Jugadores jóvenes Con muy buen potencial Y que nos pueden venir muy bien Para el equipo suplente Pero es lo que digo Vamos a esperar Vamos a esperar a vender O vamos a esperar A que otro equipo Se interese por estos jugadores Si vemos que hay algún equipo Que quiere fichar A uno de esos jugadores Vamos a ir nosotros A saco a por ellos ¿Qué tiempo llevamos? Porque yo estoy aquí ¡Hostias! ¡Hostias! Se me ha ido ¡Hostia! ¡28 millones! ¿Qué dices? Bueno pues no sé Dadle un like al vídeo Tío Si os gusta que haga los vídeos Un poco más largos Este lo he hecho sin querer Se me ha ido tío Estábamos aquí a tope con el mercado Con los fichajes Con no sé qué Y ese gol de Pjanic Que nos jode En la final de este torneo de pretemporada Con esto lo vamos a dejar A no ser que Tengamos algo Que tenemos algo Oferta de cesión Por Sané de la Juve Joder Tiene que ser la Juve Que me acaba de ganar tío Tiene que ser la Juve Que me acaba de ganar En fin Dejadme en comentarios Si queréis que ceda A Sané de la Juve Uf A ver Mi intención es ceder a Sané Pero quizá a la Juve Quizá mejor un equipo De segundo nivel europeo Incluso un equipo que juegue Europa League Y que no nos molesten Las Champions No lo sé Dejadme en comentarios Si queréis que ceda a Sané A la Juve Aunque espere Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!